Bueno y miren el siguiente incidente, las imágenes recorrieron las redes sociales. Unidades policiales detienen al que aparentemente es un menor de edad, luego uno de los agentes se molesta porque un ciudadano estaba grabando el hecho en su celular. Acto seguido, el joven simplemente logra escapar corriendo, dejando a todos sin palabras. Miren ustedes lo que ocurrió. El es menor. El es menor. El es menor. El es menor. Pero que preso cae. Allá vete vete.